Y para concluir nuestro telediario de hoy volvemos a Argelia para algo de turismo rodeados de mesetas de arenisca y de algunos de los grabados prehistóricos más impresionantes del mundo. Los turistas acuden a Masa al Oasis Argelinos Oriental de Janet para rejuvenecerse y explorar el singular paisaje sahariano. Se trata de encontrar la paz interior, experimentar una relajación total, desconectar, buscar la calma, aprender cosas nuevas, rejuvenecer y recargar las pilas para poder empezar de nuevo la lucha.